Se abre una nueva vía de administración de fármacos. Los ultrasonidos se alían con la medicina para conseguir mejorar el tratamiento de enfermedades cerebrales como tumores Parkinson y Alzheimer. Investigadores del campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia junto con los de la Universidad de Colombia en Estados Unidos trabajan en un sistema de apertura de la barrera hématoencefálica. Es una simulación numérica de la trayectoria que portan los rayos ultrasonicos en el seu camí desde un generador a través del cráneo para focalizar DIN en el cervello y así producir un efecto de apertura de lo que se anomena la barrera hématoencefálica. Es una especie de funda especial que cubre y protege el cerebro y evita que pasen bacterias pero también impide el paso de determinada medicación. Con esta técnica se estudia un sistema que permite, a través de ultrasonidos, abrir temporalmente la barrera hématoencefálica. Tú, en el flux sanguíne, introduís el medicament que vols aplicar y desde el exterior apliques los ultrasonidos a través del cráneo de tal forma que, aun focaliza el ultrasonido, se abre la barrera hématoencefálica. Cuando la sangre arriba a esa zona, libera el medicament. Cuando tú retires el ultrasonido, torna a tancar la barrera hématoencefálica y seguís estar protegido. La heterogeneidad que presentan el cráneo y el cerebro provoca interferencias en las ondas de ultrasonido que buscan abrir la barrera de protección. Para evitar esas interferencias, los investigadores trabajan en una lente que las corrija y conseguir así la administración más efectiva de un tratamiento. Este sistema ya se ha probado en animales y en el año 2015, en Canadá, cinco personas con tumor cerebral se sometieron voluntariamente a este tratamiento y se abrió su barrera hématoencefálica. Pero aún quedan años de investigación para que esta técnica sustituya a los tratamientos actuales.